Su participación en las series de Tribilín, La Ley de Corazón, Dónde Está Elisa y La Hija del Mariachi han hecho del actor y director Álvaro Rodríguez uno de los más recordados por el público colombiano. Este artista, nacido en la capital cafetera de Colombia, estará este sábado 2 de septiembre en Me Conecto con mi Valle. Hablemos pues de mi vida, de mis trabajos artísticos, teatro, cine, televisión y que hablemos del Valle. Álvaro Rodríguez es lo que en el argot cultural se denomina un animal de la actuación. Es un hombre que come, vive y respira teatro. Y es de lejos el actor que más ha hecho cine en nuestro país, con películas como Todos tus muertos, Perro come perro y La gente de la Universal. Para conocer todos los detalles de la vida de este gran actor vallecaucano, no se pierda el conversatorio de Me Conecto con mi Valle. Este sábado 2 de septiembre a partir de las 10 de la mañana por los canales de Facebook, YouTube y ex de la Casa del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!